lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 15 de abril segundo de reyes capítulo 22 josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén 31 años su madre era jedidá hija de adaías oriunda de boscat josías hizo lo que agrada al señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado david no se desvió de él en el más mínimo detalle en el año 18 de su reinado el rey josías mandó a su cronista zafán hijo de asalías y nieto de mesulán que fuera al templo del señor le dijo preséntate ante el sumo sacerdote jilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del señor y ha entregado a los porteros ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando que les paguen a los carpinteros a los maestros de obra y a los albañiles y que compren madera y piedra de cantería para restaurar el templo pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar pues ellos proceden con toda honradez el sumo sacerdote jilquías le dijo al cronista zafán he encontrado el libro de la ley en el templo del señor entonces se lo entregó a zafán y este después de leerlo fue y le informó al rey los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los servidores el cronista zafán también le informó al rey que el sumo sacerdote jilquías le había entregado un libro el cual leyó en su presencia cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley se rasgó las vestiduras y dio esta orden a jilquías el sacerdote a jicán hijo de zafán a agbor hijo de micaías a zafán el cronista y a saías su ministro personal vayan a consultar al señor por mí por el pueblo y por todo judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado sin duda que la gran ira del señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros así que jilquías el sacerdote a jicán a agbor zafán y asasías fueron a consultar a la profetisa huldá que vivía en el barrio nuevo de jerusalén huldá era la esposa de salún el encargado del vestuario quien era hijo de tigba y nieto de tarjas huldá les contestó así dice el señor dios de israel díganle al que los ha enviado que yo el señor les advierto voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de judá ellos me han abandonado han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará pero al rey de judá que los envió para consultarme díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído yo el señor dios de israel afirmo como te has conmovido y humillado ante el señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes que serían asolados y malditos y como te has arrasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia yo te he escuchado yo el señor lo afirmo por lo tanto te reuniré con tus antepasados y será sepultado en paz tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar así que ellos se regresaron para informar al rey segundo de reyes capítulo 23 entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de judá y jerusalén acompañado de toda la gente de judá de los habitantes de jerusalén de los sacerdotes de los profetas y en fin de la nación entera desde el más pequeño hasta el más grande el rey subió al templo del señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del señor después se puso de pie junto a la columna y en presencia del señor renovó el pacto se comprometió a seguir al señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos sus preceptos y sus decretos reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en este libro y todo el pueblo confirmó el pacto luego el rey ordenó al sumo sacerdote jilquías a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del señor todos los objetos consagrados a baal a hacerá y a todos los astros del cielo hizo que los quemaran en el campo de cedrón a las afueras de jerusalén y que llevaran las cenizas a betel también destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos tanto en las ciudades de judá como en jerusalén los cuales quemaban incienso a baal al sol y a la luna al zodíaco y a todos los astros del cielo el rey sacó del templo del señor la imagen para el culto a hacerá y la llevó al arroyo de cedrón en las afueras de jerusalén allí la quemó hasta convertirla en cenizas las cuales echó en la fosa común además derrumbó en el templo del señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada donde las mujeres tejían mantos para la diosa acera josías trasladó a jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de judá y desde gueva hasta berseba eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso también derribó los altares paganos junto a la puerta de josué el gobernador que está ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del señor en jerusalén participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes el rey eliminó el santuario llamado tofet que estaba en el valle de ben y non para que nadie sacrificar en el fuego a su hijo o hija en honor a molok se llevó los caballos que los reyes de judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada del templo del señor junto a la habitación de natán melec el eunuco encargado del recinto josías también quemó los carros consagrados al sol además el rey derribó los altares que los reyes de judá habían erigido en la azotea de la sala de acas y a los que manasés había erigido en los dos atrios del templo del señor los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de cedrón eliminó los altares paganos que había al este de jerusalén en el lado sur de la colina de la destrucción los cuales salomón rey de israel había construido para astarte la despreciable diosa de los idóneos para quemos el detestable dios de los moabitas y para molok el abominable dios de los amonitas josías hizo pedazos en las piedras sagradas y las imágenes de la diosa acerá y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido derribó también el altar de betel y el santuario pagano construidos por jeroboán hijo de nabat que hizo pecar a israel además quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de acerá de regreso al ver los sepulcros que habían en la colina josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo cumpliendo así la palabra del señor que el hombre de dios había comunicado cuando anunció estas cosas luego el rey preguntó de quién es ese monumento que veo allá y los habitantes de la ciudad le contestaron es el sepulcro del hombre de dios que vino desde judá y que pronunció contra el altar de betel lo que su majestad acaba de hacer déjenlo pues replicó el rey que nadie mueva sus huesos así fue como se conservaron sus huesos junto a los del profeta que había venido de samaria tal como lo hizo en betel josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de israel habían construido en las ciudades de samaria los que provocaron la ira del señor finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos entonces regresó a jerusalén desde la época de los jueces que gobernaron a israel hasta la de los reyes de israel y de judá no se había celebrado una pascua semejante pero en el año 18 del reinado del rey josías esta pascua se celebró en jerusalén en honor del señor además josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de judá y en jerusalén lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote jilquías encontró en el templo del señor ni antes ni después de josías hubo otro rey que como él se volviera al señor de todo corazón con toda el alma y con todas sus fuerzas siguiendo en todo la ley de moisés a pesar de eso el señor no apagó el gran fuego de su ira que ardía contra judá por todas las afrentas con que manasés lo había provocado por lo tanto el señor declaró voy a apartar de mi presencia a judá como lo hizo con israel repudiaré a jerusalén la ciudad que escogí y a este templo del cual dije este será el lugar donde yo habite los demás acontecimientos del reinado de josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá en aquel tiempo el faraón necao rey de egipto fue a encontrarse con el rey de asiria camino del río éufrates el rey josías se le salió al paso pero necao le hizo frente en meguido y lo mató los oficiales de josías llevaron su cadáver en un carro desde meguido hasta jerusalén y lo sepultaron en su tumba entonces el pueblo tomó a joacas hijo de josías lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre joacas tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén tres meses su madre era jamutal hija de jeremías oriunda del himná joacas hizo lo que ofende al señor tal como lo habían hecho sus antepasados para impedir que joacas reinara en jerusalén el faraón necao lo encarceló en riblá en el territorio de jamat y además impuso sobre judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro luego hizo rey a el yaquín hijo de josías en lugar de su padre y le dio el nombre de joacín en cuanto a joacas lo llevó a egipto donde murió joacín le pagó al faraón necao la plata y el oro que le exigió pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país reclamó de cada persona según su tasación la plata y el oro que se le debía entregar al faraón necao joacín tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén 11 años su madre era cebudá hija de pedahías oriunda de rumá también este rey hizo lo que ofende al señor tal como lo hicieron sus antepasados 12 años 12 años 12 años